Enróllame así, con aceca y polvo en dos Dígame que tú eres mi rey, que tú eres tú Eres mi bebé, mi bebito siu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con aceca y polvo en dos Dígame que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito siu Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito siu En mi ánimas me diré, en mis tristezas yo te deseé En mi caricia te duje, sin verte jamás decíme la more ¿Cómo ocurrió cuando lo sé? Si me lo habían prometido una y otra vez Mi aprendiz de memoria que es tu belleza, es mejor que te ame a que ames tú En mi caricia te duje, que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Y mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Y mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué te entiendes? ¿Por qué no te olvides de la cabeza por mí? Ya no soy más una novia fugitiva, me he vuelto loca de amor y te lo repito para que quede enfrentado mi olor en ti. Eres un deber, me he vuelto loca de amor y te lo repito para que quede enfrentado mi olor en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!